Estoy cansado de darles las gracias por migajas. Soy pescador. Hasta eso nos han quitado. ¿Eh? Lo que somos. Y no obstante, pretenden que los adoremos. Un día, alguien va a tener que decir basta. Un día, alguien va a tener que decir seca. Has hecho que el descontrol sea mi única ley por culpa de tu sistema que alimenta mi odio hasta morir. No me quedo quieto, viendo vuestra mierda, el pueblo ya nos sigue dando de comer. Son parasitarios del puto sistema. Perros guardianes. Lo van a detener. La revolución es mi esencia. El cóctel voló a todas mis maneras. Lo tenés crudo. Lo tenés crudo. Lo tenés crudo. Hicos de perra. ¿Cómo te miras al espejo? Con esta sonrisa también. Viendo dolor en las calles. Hambre y miseria crecer. La revolución es mi esencia. El cóctel voló a todas mis maneras. Contra el descrudo. Contra el descrudo. Contra el descrudo. Contra el descrudo. Hicos de perra.